¿Alguna vez te has sentido manipulado por alguien? ¿Has notado que hay personas que parecen tener el poder de influir en tus decisiones, emociones y comportamientos sin que te des cuenta? ¿Te gustaría saber cómo detectar y evitar a los manipuladores que pueden estar en tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces este vídeo es para ti. Hoy te voy a revelar los 10 trucos psicológicos que usan los manipuladores para controlarte. Estos trucos son técnicas sutiles y efectivas que pueden hacerte creer, sentir y hacer lo que ellos quieren sin que te des cuenta de su intención oculta. Pero antes de empezar, quiero dejar algo muy claro. El objetivo de este vídeo no es enseñarte a usar estos trucos para manipular a los demás, sino para que los reconozcas y los evites. La manipulación es una forma de abuso psicológico que puede causar mucho daño a las personas que la sufren. Por eso, te pido que uses esta información con responsabilidad y ética, y que la apliques sólo para protegerte y defenderte de los manipuladores. El halago es una forma de elogio o cumplido que busca generar una buena impresión y una sensación de agrado en la persona que lo recibe. Sin embargo, el halago también puede ser una forma de manipulación cuando se usa con una intención oculta y deshonesta. Los manipuladores usan el halago para ganarse tu confianza, tu simpatía y tu admiración. Así, te hacen sentir especial, importante y valorado, y te predisponen a hacer lo que ellos quieren. Por ejemplo, pueden halagarte por tu inteligencia, tu belleza, tu talento o tu generosidad, y luego pedirte un favor, un préstamo, una cita o una oportunidad. El problema es que el halago puede ser muy difícil de distinguir de un elogio sincero, ya que ambos pueden sonar muy parecidos. Por eso, para detectar el halago manipulador, debes prestar atención a estos aspectos. La frecuencia. Los manipuladores suelen halagarte de forma excesiva y constante, sin importar el contexto o la situación. Los elogios sinceros son más esporádicos y oportunos, y se basan en hechos o evidencias. La intención. Los manipuladores suelen halagarte con un propósito ulterior, que puede ser obtener algo de ti, influir en tu opinión o hacerte sentir culpable. Los elogios sinceros son más desinteresados y honestos, y buscan reconocer tu valor o tu esfuerzo. La congruencia. Los manipuladores suelen halagarte de forma incongruente con su lenguaje no verbal, su tono de voz o su actitud. Los elogios sinceros son más congruentes y coherentes con lo que dicen y cómo lo dicen. Así que, la próxima vez que recibas un halago, analiza estos aspectos y pregúntate si es sincero o manipulador. Y recuerda, no dejes que el halago te nuble el juicio ni te haga perder la autoestima. Valórate por lo que eres, no por lo que te dicen. La culpa es una emoción negativa que surge cuando creemos que hemos hecho algo negativo o que hemos fallado a alguien. La culpa nos hace sentir mal con nosotros mismos y con los demás, y nos impulsa a reparar el daño causado o a evitar que se repita. Sin embargo, la culpa también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte sentir responsable de algo que no lo eres o para exigirte algo que no te corresponde. Los manipuladores usan la culpa para hacerte sentir mal, para que accedas a sus demandas o para que no te opongas a sus deseos. Por ejemplo, pueden culpabilizarte por su infelicidad, por sus problemas, por sus errores o por sus necesidades, y luego pedirte que les ayudes, que les perdones, que les complazcas o que les des la razón. El problema es que la culpa puede ser muy difícil de resistir, ya que nos hace sentir que somos malas personas o que hemos fallado a alguien que nos importa. Por eso, para detectar la culpa manipuladora, debes prestar atención a estos aspectos. La responsabilidad. Los manipuladores suelen culparte de cosas que no dependen de ti, que no has hecho o que no puedes controlar. La culpa sana es proporcional a tu grado de responsabilidad y se basa en hechos o evidencias. La exigencia. Los manipuladores suelen exigirte que hagas algo que no quieres, que no puedes o que no debes hacer, para aliviar su culpa o para satisfacer sus intereses. La culpa sana te invita a hacer algo que es justo, que es posible y que es beneficioso para reparar el daño causado o para evitar que se repita. La reciprocidad. Los manipuladores suelen culparte de forma unilateral y desequilibrada, sin reconocer sus propias faltas o sin asumir sus propias consecuencias. La culpa sana es bilateral y equilibrada, y reconoce los errores propios y ajenos, y asume las responsabilidades correspondientes. Por tanto, la próxima vez que te sientas culpable, analiza estos aspectos y pregúntate si es sana o manipuladora. Y jamás lo olvides. No dejes que la culpa te haga sentir inferior ni te haga perder la dignidad. Respétate a ti mismo y respeta a los demás. El miedo es una emoción básica que surge cuando percibimos una amenaza o un peligro para nuestra supervivencia o nuestro bienestar. El miedo nos hace sentir ansiosos, nerviosos y vulnerables, y nos impulsa a huir, a luchar o a paralizarnos. Sin embargo, el miedo también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte creer que hay una amenaza o un peligro que no existe, o que es exagerado o irracional. Los manipuladores usan el miedo para hacerte sentir inseguro, para que dependas de ellos o para que no te atrevas a contradecirlos. Por ejemplo, pueden asustarte con posibles consecuencias negativas, con falsas acusaciones, con amenazas veladas o con chantajes emocionales. Lo que pasa es que el miedo puede ser muy difícil de superar, ya que nos hace sentir que estamos en riesgo o que podemos perder algo valioso. Por eso, para detectar el miedo manipulador, debes prestar atención a estos aspectos. La realidad. Los manipuladores suelen infundirte miedo con cosas que no son reales, que no son probables o que no son relevantes. El miedo sano es proporcional a la realidad y se basa en hechos o evidencias. La solución. Los manipuladores suelen ofrecerte una solución que sólo beneficia a ellos, que implica un sacrificio para ti o que limita tu libertad. El miedo sano te permite buscar una solución que sea justa, que sea posible y que respete tu autonomía. La confianza. Los manipuladores suelen minar tu confianza en ti mismo, en los demás o en el futuro, para que te sientas incapaz, solo o desesperado. El miedo sano te ayuda a fortalecer tu confianza en ti mismo, en los demás o en el futuro, para que te sientas capaz, acompañado o esperanzado. En resumidas cuentas, la próxima vez que sientas miedo, analiza estos aspectos y pregúntate si es sano o manipulador. Y recuerda, no dejes que el miedo te haga sentir impotente ni te haga perder la esperanza, afronta tus miedos con valentía y con sentido común. La mentira es una forma de comunicación que busca ocultar o distorsionar la verdad, con el fin de engañar o confundir a los demás. La mentira nos hace dudar de la realidad, de la información y de las personas, y nos impide tomar decisiones acertadas. Sin embargo, la mentira también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte creer algo que no es cierto o para ocultarte algo que es importante. Los manipuladores usan la mentira para hacerte ver lo que ellos quieren, para que no sepas lo que ellos hacen o para que no descubras sus intenciones. El problema es que la mentira puede ser muy difícil de detectar, ya que los manipuladores suelen ser muy hábiles y convincentes, y pueden usar diferentes tipos de mentiras, como las mentiras piadosas, las mentiras blancas, las mentiras por omisión o las mentiras flagrantes. Por eso, para detectar la mentira manipuladora, debes prestar atención a estos aspectos. La evidencia. Los manipuladores suelen mentir sin tener pruebas o argumentos que respalden sus afirmaciones o usando datos falsos o sesgados. La verdad se basa en hechos o evidencias que se pueden comprobar o contrastar. La coherencia. Los manipuladores suelen mentir de forma inconsistente o contradictoria, cambiando su versión o su historia según les convenga, o negando lo que antes habían dicho. La verdad se mantiene de forma consistente y coherente, sin importar el tiempo o la situación. La expresión. Los manipuladores suelen mentir de forma incongruente con su lenguaje no verbal, su tono de voz o su actitud, mostrando signos de nerviosismo, evasión o agresividad. La verdad se expresa de forma congruente y natural, mostrando signos de confianza, sinceridad o tranquilidad. Por tanto, la próxima vez que escuches una mentira, analiza estos aspectos y pregúntate si es verdadera o falsa. Y recuerda, no dejes que la mentira te haga dudar de tu criterio ni te haga perder la confianza. Busca la verdad y cuestionala todo. La adulación es una forma de comunicación que busca exaltar o ensalzar las cualidades o los logros de los demás, con el fin de halagar o complacer a los demás. La adulación nos hace sentir orgullosos, satisfechos y reconocidos y nos impulsa a corresponder o a agradecer. Sin embargo, la adulación también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte creer que eres mejor de lo que eres o para ocultarte tus defectos o tus errores. Los manipuladores usan la adulación para inflar tu ego, para que te sientas superior o infalible o para que no aceptes las críticas o las sugerencias. Por ejemplo, pueden adularte por tu éxito, tu poder, tu sabiduría o tu bondad y luego pedirte que les sigas, que les admires, que les escuches o que les imites. El tema está en que la adulación puede ser muy difícil de rechazar, ya que nos hace sentir bien con nosotros mismos y con los demás y nos hace creer que somos especiales o únicos. Por eso, para detectar la adulación manipuladora, debes prestar atención a estos aspectos. La veracidad. Los manipuladores suelen adularte sin tener fundamentos o razones que respalden sus alabanzas o usando exageraciones o falsedades. La admiración sincera se basa en hechos o evidencias que se pueden comprobar o contrastar. La intención. Los manipuladores suelen adularte con un propósito ulterior, que puede ser obtener algo de ti, influir en tu opinión o hacerte sentir en deuda. La admiración sincera es más desinteresada y honesta y busca reconocer tu valor o tu mérito. Por tanto, siempre que recibas una adulación, analiza estos aspectos y pregúntate si es sincera o manipuladora. La victimización es una forma de comunicación que busca mostrar o exponer el sufrimiento o la injusticia que se ha padecido con el fin de generar compasión o solidaridad en los demás. La victimización nos hace sentir empatía, pena, culpa y nos impulsa a ayudar o a consolar. Sin embargo, la victimización también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte creer que se es más débil o desafortunado de lo que se es, o para ocultar las responsabilidades o las intenciones propias. Los manipuladores usan la victimización para despertar tu lástima, para que te sientas obligado o responsable de su situación o para que no les critiques o les cuestiones. Por ejemplo, pueden victimizarse por su pasado, por su salud, por su trabajo o por su familia y luego pedirte que les comprendas, que les apoyes, que les protejas o que les excuses. No obstante, la victimización puede ser muy difícil de ignorar, ya que nos hace sentir que somos insensibles o egoístas si no nos conmovemos o no nos implicamos. Así que, la próxima vez que veas una victimización, analiza estos aspectos y pregúntate si es real o manipuladora. La idealización es una forma de percepción que busca ver o mostrar lo mejor o lo más perfecto de las personas o las cosas con el fin de admirar o valorar a los demás. La idealización nos hace sentir ilusión, amor y felicidad, y nos impulsa a acercarnos o a unirnos. Sin embargo, la idealización también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte creer que eres el mejor o el único para alguien. Los manipuladores usan la idealización para seducirte, para que te sientas especial o exclusivo o para que no veas las señales de alerta o las incompatibilidades. Un ejemplo claro es que pueden idealizarte por tu personalidad, tu físico, tu pasión o tu lealtad, y luego pedirte que les ames, que les desees, que les compartas o que les seas fiel. Aunque debes tener un aspecto muy claro, y es que la idealización puede ser muy difícil de romper ya que nos hace sentir que hemos encontrado a nuestra alma gemela o a nuestro sueño hecho realidad y nos hace ignorar la realidad o la razón. La próxima vez que te idealicen, analiza estos aspectos y no caigas en su trampa. El gaslighting es una forma de abuso psicológico que busca hacer dudar o negar la percepción, la memoria o la cordura, con el fin de desorientar o dominar a los demás. El gaslighting nos hace sentir confusión, frustración y locura, o simplemente nos impide confiar en nosotros mismos o en los demás. Sin embargo, el gaslighting también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte creer que estás equivocado, que estás loco, para ocultarte la verdad o la realidad. Los manipuladores usan el gaslighting para hacerte perder el sentido de la realidad, para que dependas de ellos o para que no les enfrentes. Pueden negar lo que han dicho o hecho, contradecir lo que has visto o sentido, inventar hechos o situaciones y descalificar tus opiniones además de tus sentimientos. Además, el gaslighting puede ser muy difícil de identificar, ya que los manipuladores suelen ser muy sutiles y persistentes y pueden usar diferentes estrategias como la mentira, la distorsión, la omisión o la inversión. Así que, si quieres aprender a detectar el gaslighting manipulador, debes prestar atención a lo siguiente. Los manipuladores suelen negar o tergiversar la evidencia que contradice sus afirmaciones o usar evidencia falsa o sesgada. Suelen cambiar o contradecir su versión o su historia según les convenga o negar lo que antes habían dicho o hecho. Los manipuladores suelen descalificar o invalidar tu expresión, tu memoria o tu cordura, mostrando signos de superioridad, condescendencia o ironía. Por tanto, si crees que estás sufriendo gaslighting, analiza estos aspectos y pregúntate si es real o manipulador. La proyección es un mecanismo de defensa que consiste en atribuir o trasladar los propios sentimientos, pensamientos o deseos a los demás, con el fin de negar o evitar la propia responsabilidad o culpabilidad. La proyección nos hace sentir confusión, indignación y culpa y nos impide conocernos a nosotros mismos o a los demás. Además, la proyección también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte creer que eres lo que ellos son o que sientes lo que ellos sienten. Los manipuladores usan la proyección para hacerte sentir mal, para que asumas sus problemas o para que no les reproches sus faltas. Y por si fuera poco, pueden proyectar en ti su ira, su envidia, su inseguridad o su infidelidad y luego acusarte de ser agresivo, egoísta, débil o desleal. Sin embargo, como es normal, la proyección puede ser muy difícil de reconocer, ya que los manipuladores suelen ser muy convincentes y persuasivos y pueden usar diferentes formas de proyección como la proyección directa, la proyección inversa o la proyección complementaria. Si quieres saber si están proyectando contigo, esa persona en cuestión te mostrará estos rasgos. Los manipuladores suelen proyectar en ti cosas que no tienen pruebas o argumentos que las respalden o que contradicen los hechos o las evidencias. Los manipuladores suelen proyectar en ti cosas que son inconsistentes o contradictorias con tu personalidad, tu conducta o tu historia. Los manipuladores suelen proyectar en ti cosas que son incongruentes con su lenguaje no verbal, su tono de voz o su actitud, mostrando signos de nerviosismo, evasión o agresividad. Así que, la próxima vez que te proyecten algo, analiza estos aspectos y pregúntate si es real o manipulador. La manipulación es una forma de influencia que busca conseguir o modificar el comportamiento, la opinión o la emoción de los demás, con el fin de obtener un beneficio o una ventaja para sí mismo. La manipulación nos hace sentir obligación, presión y conflicto y nos impide actuar según nuestros propios intereses o valores. Sin embargo, la manipulación también puede ser una forma de manipulación cuando se usa para hacerte creer que estás actuando por tu propia voluntad o por el bien común, o para ocultarte las consecuencias o los riesgos de tus acciones. Los manipuladores usan la manipulación para hacerte hacer lo que ellos quieren, para que no cuestiones sus motivos o para que no te arrepientas de tus decisiones. Por ejemplo, pueden manipularte usando la lógica, la emoción, la autoridad o la escasez y luego pedirte que les obedezcas, que les sigas, que les votes o que les compres. Los manipuladores suelen ser muy astutos y sofisticados y pueden usar diferentes técnicas como la persuasión, la seducción, la coerción o el engaño. Por eso, para detectar la manipulación manipuladora encontrarás estos patrones. Los manipuladores suelen manipularte sin tener pruebas o argumentos que respalden sus propuestas o usando datos falsos o sesgados. Los manipuladores suelen manipularte de forma desproporcionada o desequilibrada, resaltando sólo los beneficios o las ventajas y omitiendo los costes o los inconvenientes. Analiza estos aspectos y pregúntate si es real o manipulador. No dejes que la manipulación te haga perder la libertad ni te haga perder el criterio. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo, en el que te he revelado los 10 trucos psicológicos que usan los manipuladores para controlarte. Espero que te haya gustado y que te haya servido para aprender a reconocer y a evitar a los manipuladores que pueden estar en tu vida. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des un like, que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido. También te animo a que me dejes un comentario con tu opinión, tu experiencia o tu sugerencia sobre este tema. Me encantará leer tus comentarios y responder a tus dudas o preguntas. Muchas gracias por tu atención y por tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!